El mundo de la vida Y dibujar un astro en la pared Dispondrás tu primer llanto Y en la primera luz de la mañana Tu madre te llenará de besos Pero de nada, de nada habrás de acordarte Porque nadie recuerda haber nacido Como nadie se acuerda de haber muerto Vendrás al mundo Surgirás del amor que nos salva Del más profundo océano De la sangre encendida Y de nada, de nada, de nada habrás de acordarte Será como haber muerto Como no haber estado Como haberse perdido en un callejón oscuro En el aire infinito del olvido Pero estarás aquí Y la vida te llenará de recuerdos Que endulfarán tu camino Recuerdos palpitando en el corazón de la memoria Y dispondrás tu primer llanto Y en la primera luz de la mañana Tu madre te llenará de besos Pero de nada, de nada, de nada habrás de acordarte Porque nadie recuerda haber nacido Como nadie se acuerda de haber muerto